Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Trasnoche Paranormal. 10 de la noche, dos minutos en la República Argentina. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro verdadero ritual radiofónico de cada noche. Este fogón de historias. Bienvenidos a la misa bebanera. Bienvenidos a Trasnoche Paranormal. Yo soy Héctor Gabriel Rossi. Hoy usamos en Twitter numeral lunes paranormal. Si estás del otro lado ya podés empezar a reportarte. Hola Héctor, te estamos escuchando desde dónde. Quiero saber en qué provincia estás. En qué pueblo, en qué localidad, en qué barrio o en qué país. Numeral lunes paranormal. Estamos en vivo por Bebana Radio www.bebanaradio.com Somos una radio nativa digital www.bebanaradio.com Ahí nos escuchás en internet. Descargas, si no, de manera gratuita, la aplicación de Bebana Radio. Si tenés iPhone desde App Store, Bebana Radio. Si tenés Android desde Google Play, Bebana Radio. Y tú, Celu, es la radio. Nos escuchás en tu teléfono. Estamos en duplex también por FM Concepto. A través de FM 95.5. En todo Buenos Aires. Y en su propia cadena de repetidoras. Para todo el país. Bienvenidos, amigos de Concepto, amigas de Concepto 95.5. Hola Matías, querido, en la puesta al aire de la radio. Gracias a vos por estar ahí. Es el momento de reportarse. Abro el WhatsApp 11 27 84 107 3. Podés enviar en un audio tu historia paranormal. ¿Viviste alguna experiencia con fantasmas? ¿Alguna experiencia sobrenatural o mística? Grabá un audio y enviámelo ahora al WhatsApp 11 27 84 107 3. Desde cualquier lugar del país. Salís al aire con tu historia 11 27 84 107 3. Si querés escribir tu historia, escribila también y mandala por WhatsApp 11 27 84 107 3. Tal vez no te animás a contármela en un audio, pero te animás a escribirla. Dale. Si estás escuchando este programa en YouTube, suscríbete a mi canal de YouTube, Héctor Locutor. Tocá la campana de notificaciones para enterarte cuando subimos episodios o historias. Mi canal de YouTube, Héctor Locutor. Y saben ustedes que pueden suscribirse a Trasnoche Paranormal para escuchar los programas On Demand. Somos como Netflix, pero de la radio. Nos podés escuchar en cualquier horario. Podés descargar los programas completos en MP3 para coleccionarlos o para guardarlos y escucharnos sin internet. Suscribiéndote a Bebana Radio, además, participás de premios y sorteos, como por ejemplo una máquina arcade de Zona Arcade Multijuegos, que se va muy pronto. ¿Querés suscribirte? La suscripción cuesta 150 pesos argentinos por mes. Te podés suscribir con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, efectivo, en un Rappi Pago o Pago Fácil, desde otro país, con PayPal o Western Union. Escribí ahora. Quiero suscribirme y envíalo al 11-27-84-107-3 por WhatsApp. Quiero suscribirme a Bebana al 11-27-84-107-3. O podés entrar a www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. Hoy hay Historia Central Estreno. El Vengador del Más Allá. En un minuto comparto un adelanto. Hoy en vivo María José Roballo desde Quito, Ecuador, con más historias sobrenaturales. El maestro Antonio Laceras y Magia Blanca, con Magia Negra. May Martorelli, con Leyendas Mayas para no dormir. Y vos, suban el volumen. Esta es la historia real de El Vengador del Más Allá. En primera persona. Me llamo Mario. Soy de Mar del Plata. Y esto es lo que me pasó hace ya muchos años. Lo dejo por escrito, en caso de que me pase algo. Soy un empresario pesquero. No voy a dar mi apellido ni el nombre de la empresa porque no serviría de nada. Aparte, apareció en varios diarios. Y no quiero que se sepa más de lo que yo puedo contar. Porque esta es la verdadera historia. Mi hijo fue secuestrado. No, no hace falta que llamen a la policía. Fue hace 45 años. En julio de 1975. Él tenía 23 años cuando ocurrió. Una esposa y un hijo de pocos meses. Eran los tiempos turbulentos de la presidencia de María Estela Martínez de Perón. Cuando pasó, me llamaron por teléfono los secuestradores. Me pidieron 75 millones de la moneda de la época. Los pesos ley 18.188. Eran, al cambio del momento, algo más de un millón de dólares. Cuando logré reunir el dinero, me solicitaron que pusiera el dinero en un bolso. Y en un tacho, cercano a una villa del barrio del puerto. Sin policías ni nadie más acompañándome. Yo solamente quería a mi hijo de vuelta. Así que no llevé compañía ni avisé en ese momento a la policía. Aparte, sospechaba que podían ser de la triple A. Muy vinculada a las fuerzas de seguridad. Aún me arrepiento de ese error. Fui casi a la medianoche en el Torino. Bajé, miré hacia los costados. Y puse el bolso donde me lo habían pedido. Así como fui, me metí en el auto y volví a irme a casa esperando la respuesta de los secuestradores. A las cuatro de la mañana, me volvieron a llamar. Hijo de puta, no cumpliste con lo prometido. La primera bala que le vamos a pegar a tu hijo, lleva tu nombre. Me desesperé. Pedí que no cortaran, que me dieran explicaciones, pero no hubo caso. Habían cortado. Con mi esposa nos abrazamos llorando como nunca. Llamamos un rato después a la policía para contar lo sucedido. Solo un adelanto, solo un adelanto de una historia central. Estreno muy fuerte. Solo fue un adelanto a las 10 de la noche, 9 minutos. Lo que compartimos con vos. El vengador del más allá. Solo un adelanto de la historia central. Eso tan solo, eso tan solo fue un adelanto, gente. Imaginémonos la historia completa. Qué cagazo, qué cagazo, Héctor. En un ratito la historia completa. Pero ustedes pueden comentarme en Twitter qué les pareció hasta acá. Numeral Lunes Paranormal. Numeral Lunes Paranormal. 10 de la noche, 9 minutos. Hola, May. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, May. Bienvenida a la Argentina. Feliz lunes para todos, chicos. Por favor. Por favor. Lunes otra vez. Seguís en otro lado, ¿no? Lunes que no parece lunes. Seguís, sigo aislado y vos seguís en otro lado. Sí, 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 claro. Claro que sí, hasta mañana, ¿no es? Hasta mañana. Mañana ya volvemos al estudio. Mañana ya estamos to the weather again. Escuchame, sentime una cuestión. ¿Viste esta cosa del lunes que no parece lunes, viernes que no parece viernes? Como que no hay, es un sinfín de días que pasan y pasan. Y uno, bueno, trata de buscarle la vuelta, ¿viste? Como nosotros acá en la trasnoche tratamos de buscarle la vuelta. Te vamos a contar hoy algunas leyendas, ¿no? Algunas leyendas prehispánicas que tienen más que nada una enseñanza. Porque nuestra historia, la historia de la humanidad es rica en leyendas. En leyendas prehispánicas también nosotros acá en Latinoamérica. Que no solo tratan de explicar el universo, sino que también buscan el sentido de la vida en algún punto, ¿no? Y hay un dicho que reza que el ser humano, en su afán de entender el universo, creó dioses hechos a su imagen y semejanza. Algo que le diera una razón de ser, algo que le dieran sentido a su vida. De creer que había algo más allá de la fugaz vida terrenal que vivimos. Algunos, los pueblos politeístas habrían creado estos dioses que cada uno representaba un elemento de la naturaleza. Que estos hombres, nosotros creemos que estos elementos son los que no nos pueden faltar en la vida, ¿no? Como por ejemplo, no sé, el dios del sol, el dios de la luna, el dios del agua, el fuego. Todos elementos naturales que creemos que son indispensables para nuestra vida. Bueno, los pueblos politeístas habían creado estos dioses para ponerle de alguna manera un nombre, un cuerpo, un espacio particular a este elemento y agradecerle, hacerle ofrendas. Y bueno, un poco un pensamiento mágico que también en algún punto hacía creer o hace creer. Porque no hay que desestimarlo, el pensamiento mágico todos los tenemos. El pensamiento mágico está hasta presente en una promesa, en un pedido, en un rezo. El pensamiento mágico tiene que ver con que yo creo que puedo pedir algo o hacer algo que modifique el curso de los hechos. Que probablemente no sea así, pero bueno, nos sostenemos emocionalmente con ese pensamiento mágico. Y para las diferentes mitologías, la llegada de los conquistadores de piel blanca, también significó la muerte de muchos pobladores de los pueblos originarios, pero también la muerte de muchos mitos y muchas leyendas, de la desaparición de sus religiones, de sus templos, de adoración, de las imágenes de sus dioses. Entonces, bueno, todo absolutamente destruido por orden de un ser que se creía superior y que, bueno, ellos llegaron a América y trataron de transformar, y de hecho lo lograron a la fuerza, a estos pueblos originarios. Pero quedaron algunas personas que conservaron estas historias, llenas de héroes, de monstruos, de amores, de odio, de envidias. Bueno, la vida que cualquier dios o mortal lleva, ¿no? Y a pesar de ser muchísimas provenientes de culturas tan vastas y rizcas como la Azteca, la Maya, la Inca, gracias a Dios están plasmadas en algún lugar y no se llegaron a perder del todo. Hoy abrimos un capítulo, ¿no? Porque son muchísimas estas leyendas prehispánicas. Te vamos a contar algunas nada más y obviamente te vamos pidiendo que vos vayas sumando tu leyenda prehispánica favorita, la que conozcas. Entre otras, la que te voy a contar hoy es de la de la Llorona. Miren de la época que viene la leyenda de la Llorona, ¿ok? Estamos hablando de la América prehispánica, antes de la colonización de los españoles. Así que vayan mandando sus preferencias, sus sugerencias, como siempre les decimos, al 112784073 o con el hashtag LunesParanormal. Señoras y señores, noche de lunes, 24 de agosto. Y llega él, que es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología, doctor en Psicología Social, magíster en Psicoanálisis, es mago blanco, es escritor, conferencista y hoy nos trae uno de los temas más polémicos e interesantes de la trasnoche, porque vamos a hablar de magia blanca y magia negra. Todo con el maestro Antonio Laceras. Antonio, buen lunes. Muy buen lunes, muy buen lunes, 24 de agosto. Y antes que otra cosa, señalar que hoy, 24 de agosto, se cumple un nuevo aniversario de cuando en 1899 nacía Jorge Luis Borges. Muy bien, ¿eh? Primera efebrería que sí o sí hay que hacer, ¿no? Y tiene que ver con lo nuestro, con las cuestiones paranormales, porque más allá de que Borges cuentos y poemas que escribió tienen mucho que ver con los viajeros en el tiempo, con la espiritualidad, con los fantasmas. No podemos olvidar que fue el que con un poema prologó la primera edición que hubo en castellano de un libro clave en el esoterismo y en la adivinación, en las artes mánticas. Un libro muy estudiado en parapsicología, que es El I Ching, el oráculo chino. El prólogo a ese libro, la primera edición castellana seria de ese libro, trae un soneto de Borges, un poema de Borges, escrito en forma de soneto, que se llama Poema para el I Ching. Sí, señor. Y lo tenemos presente entonces a Jorge Luis Borges hoy. Y hoy también vamos a hablar, vas a hablar, te vas a meter con dos temas, en realidad es uno el mismo, el de la magia por un lado blanca y negra, que también me imagino que es algo de lo que más te preguntan, ¿no? Por lo menos es lo que más leo yo de manera reiterada en cuestiones de Twitter, de preguntas de WhatsApp sobre magia blanca, magia negra, sobre todo de aquellos que sienten ser víctimas, ¿no? Sobre todo de la magia negra. Por supuesto, por supuesto. La pregunta más habitual es, ¿pero existirá todo esto? Claro, porque en pleno siglo XX, siglo XXI, ya primera parte del tercer milenio, pareciera que no tiene prensa esto, o que es cuestión de ignorantes, de charlatanes, que cómo alguien puede estar fracasando en su vida, no por cuestiones psicológicas, económicas, afectivas, sociales, en este caso de la pandemia, de la cuarentena, sino porque alguien le hizo un trabajo de magia negra, lo ató y no le está permitiendo desarrollar su vida como deseaba. Otro que, con buen criterio, dice, mire, mientras yo no crea en esas cosas, a mí no me puede afectar, porque yo no creo. Cuando, a esto ya me adelanto a responderlo ahora, cuando alguien me dice, como yo no creo, no me puede afectar, yo le digo, pero mire, qué bien. Entonces usted no tiene problemas en salir a la calle y decir, pues si a mí me asaltan, como yo no creo que me van a asaltar, no me asaltan, y si me pegan un tiro, como no creo que me van a pegar, no me hace efecto. Eso es otra cosa. No es exactamente lo mismo. Si las cosas, si fuera tan fácil con decir con que no creo, ya está. No, muchachos, al contrario. Y esto en parapsicología, en esoterismo, lo sabemos muy bien. Los máximos candidatos a terminar con un problema de magia negra son los que te dicen, no creo. ¿Por qué? Porque no han tomado las defensas necesarias. Claro, claro. Bueno, para tener en cuenta, sobre todo, los que nos escriben preguntando con casos puntuales, de, ¿será verdad? Un poco lo que decía Antonio, ¿no? ¿Será verdad? Y cuando uno tira del ovillo de lana de la repregunta, en general, Antonio, a vos te de pasar también, a mí me pasa como locutor, como comunicador, cuando tirás del ovillo hay siempre alguien que puede ser el que hizo el trabajo, ¿no? Sí, porque yo me llevo, porque mi suegra, ojo, porque yo conocí a tal, digo, siempre hay una historia detrás, incluso del que no cree, el que quiere decir, no, no, pero yo no creo en esto. Siempre hay una historia, ¿no? Sí, pero hay que hacer una precisión muy importante. Vos señalaste muy bien recién, decís, alguien que hizo el trabajo, una cosa es quien hizo el trabajo y otra cosa es quien lo mandó a hacer. Que lo encargó, ¿no? Claro, porque ahí sí estoy de acuerdo. Si me dije, bueno, pero, alguien que te diga, bueno, pero si tanta gente que piense mal en mí, lo que sea, si eso ya me va a arruinar la vida, sí puede ser según la sensibilidad que usted tenga, pero estamos de acuerdo en que no alcanza con que aquel me tenga bronca para que a mí me vayan las cosas mal. Ahora, aquel que me tiene bronca fue a determinado lugar donde se hace magia negra y contrató a un grupo de profesionales en magia negra. Ahí estamos en un problema. No, pero, si esto pasó lejos. Estos fenómenos prescinden del tiempo y de la distancia. Tanto la magia negra como la magia blanca. Tanto perjudicar a alguien como beneficiar a alguien. Y a veces hay técnicas que son muy conocidas, muy populares, pero como se les ha dado otro nombre, no se dan cuenta que son de magia blanca, por ejemplo. Yo doy un ejemplo categórico. Primero, el Papa Juan Pablo II. Cuando a Aligacca le pega tres tiros, casi lo deja muerto. Y yo le decía en ese momento a mis alumnos, quédense tranquilos, quédense tranquilos, porque aunque el Papa esté muerto, yo les garantizo que renace. No digo resucita, digo renace. Y me decían, ¿por qué? ¿Pero no se dan cuenta ustedes que la iglesia ha pedido que las 24 horas del día en las casas, en las iglesias, se esté orando y orando y orando por la salud de ese hombre? Está bien. La iglesia católica dice, se ora a Jesús, a un intermediario, a la Virgen. Sí, pero muchachos, en lo concreto nuestro, eso fue una gigantesca usina de energía vital y positiva. Esa es magia blanca precisa, que fue durante días dirigida solo a una persona para que ésta se pusiera bien. Y a las pruebas me remito. Juan Pablo II, no solo se puso bien, sino que continuó su obra, hasta fue a la cárcel a perdonado a Aligacca. Bueno, luego, el otro ejemplo lo tenemos con el actual Papa Francisco, que cuando era arzobispo primado, yo he ido con mi familia a misa, sobre todo a misa de gallos, el 24 de diciembre. Francisco, en esa época, Bergoglio, estaba a la salida de la iglesia, en este caso de la catedral metropolitana, saludaba a todos y a todos le decían lo mismo, recen por mí, recen por mí, recen por mí. Ese recen por mí puede tener un nivel veramente dogmático de la iglesia. Bueno, recen para pedirle a Jesús, a la Virgen, en tercera. Pero, muchachos, nosotros sabemos que eso implica una cantidad de gente pidiendo para que vos estés bien, para que tengas energía vital y positiva, para que puedas concretar tus deseos. Y a la pucha llegó a Papa. Mira si llegó. Eso es magia blanca. No hay que tener miedo de decirlo, eso es magia blanca. Estamos en vivo. Te propongo algo, Antonio, volver en un ratito, seguir desarrollando y meternos en magia negra, obviamente, porque también interesa mucho esa mirada que vos nos puedas dar, también a la luz de la parapsicología, ¿no?, de estos fenómenos. ¿Cómo hacen para encontrarte a vos? Mis redes sociales en Twitter, arroba laseras Antonio, arroba laseras Antonio. Instagram, a laseras uno, a laseras con el número uno al final. Mi página en Facebook, Antonio Las Heras. Y mi página web, donde van a encontrar artículos, información sobre todo esto que estamos hablando, que es antoniolaceras.com. Muy bien, volvemos en unos minutos. ¿Qué te parece? Que acá me quedo escuchando la trasnoche paranormal. Excelente, Antonio Las Heras. Y vos, en vivo, hasta la medianoche. Noche en noche. Noche en noche. Noche paranormal. Volví a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify. Búscanos como trasnoche paranormal. Búscanos como trasnoche paranormal. En YouTube, suscríbete gratis al canal Héctor Locutor. De lunes a viernes, de nueve a doce de la noche. De nueve a doce de la noche. La noche night. Héctor, querido. May, la tía de Morón. La noche night. Gracias por la gran compañía. Siempre. Ah, hola, Héctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. El ritual radiofónico de todas las noches. Y desde la medianoche hasta las tres de la mañana. El bonus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Mandanos un audio por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Hola, Héctor. Buenas noches. Mirá, estoy escuchando las historias de May de Chile. Mirá, cuando trabajaba con este hombre que te dije en unos audios anteriores, él era evidente. Él podía ver todo tu linaje familiar desde vos hacia atrás, ¿no? Y también le mostraban quienes habitaron en la isla de Pascua. Y él decía que quienes habían hecho las estatuas eran los gigantes. Eran gigantes que ahora ya no estaban, pero estaban en otro lado del planeta Tierra. Y que quedan descendientes de ellos. Y después me contaba de muchas cosas más, ¿no? Espectaculares. Y para la chica que dice que es medium, que lo trabaje, que lo trabaje porque tiene un montón de dones, que está despertando, es decir, que está despertando su herencia divina. Y es mágico. Muchas gracias, Héctor. Muy buena la radio y te escucho desde años, desde la pop, de todo y una masa asombrosa. Mandanos un audio por WhatsApp al 1127 84 107 3. 11 27 84 107 3. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Mi nombre es Mariano, soy de Villa Crespo. Y nada, conocí el programa gracias a los podcasts de Spotify. Y hace un tiempito ya que los escucho a diario por Beban a Radio. Nada, el programa me encanta, me parece muy bueno. Las historias también. Y nada, acá tienen un asiduo oyente en Villa Crespo. Y bueno, quería comentarles brevemente una experiencia que me pasó a mí. Cuando era chico, tendría aproximadamente 10 años, vivo en el mismo departamento que vivía en ese momento. Y tengo un living muy grande, vivo en un octavo piso. Y desde mi cuarto tenía visión a todo el living. Y una noche vi un círculo de color verde azulado que pasaba lentamente sobre una de las paredes del living. Y recorría desde la entrada de mi casa hasta el balcón, que era todo el recorrido del living, muy lentamente. Y nada, la verdad me dio muchísimo miedo. Fui a mis viejos que estaban durmiendo en ese momento y los desperté y les conté. Y nada, me dijeron que seguramente habría sido una luz que entró de afuera de la calle. Pero muy raro porque nunca había pasado de ver una luz y hasta el día de hoy nunca pasó, ¿no? Más estando en un octavo piso. Y hoy por hoy vivo en el mismo departamento. Yo, después de haberme separado en el 2015, vine a vivir acá con mi mamá y mi hijo. Y bueno, el que era mi cuarto, él es el cuarto de mi hijo. Y tiene ocho años y llamativamente, yo nunca le comenté esto, él quiere dormir siempre con la puerta cerrada por miedo. Pero no sé si él habrá visto algo o nunca le quise preguntar para tampoco asustarlo, ¿no? Pero bueno. Bueno, les mando un fuerte abrazo y que sigan con el programa de esta manera que está muy bueno. Buenas noches, mi nombre es Pablo. Quería contarle una historia mía paranormal que fue que hace muy poco tiempo había fallecido mi señora. Y estábamos en la cama con mi hijo, mirando la tele y me pregunta, papi, ¿dónde estará? Me dice tal persona. Y le digo, no sé, capaz que debe estar mirando películas con nosotros. Porque había quedado un lugar en la cama al costado de él. Bueno, entonces yo me levanto, voy al baño. Y dice, ¿estará? Me dice, mi hijo, ¿estará acá con nosotros? Y le digo, seguro. Y me levanto al baño, voy, me miro al espejo y tenía un mechón rubio, que era el pelo de ella. Lo tenía en los ojos ahí que me molestaba. Lo saco y era tal cual, un mechón rubio. Y salgo del baño, le muestro a mi hijo y bueno. Y esa fue mi historia paranormal. Como que sí, estaba al lado nuestro mirando la tela. Hola Héctor, buenas noches. Soy Florencia de San Juan, soy enfermera. Y la historia que quería contarte era que una vez en la noche, en la guardia de noche, estábamos con una compañera y nosotros tenemos en la parte de la guardia, un químico muy importante acá en San Juan, el baño estaba a continuación de las escaleras del subsuelo. Ese subsuelo estaba inhabilitado porque había habido un incendio. Entonces, no había luz en esa parte y estaba todo cerrado. Había un tipo sala de estar donde cabían dos sillas y a continuación estaba la puerta del baño. Eso de las cuatro de la mañana, teníamos una paciente bastante complicada, que estábamos esperando su partida. Y me dice mi compañera que la acompañara al baño, que era en la misma guardia. Le digo, dale, dale, vamos, entonces agarra y ella entra al baño primero, yo me quedo esperando, después entro yo, cuando salgo yo, ella estaba fumando un pucho y estábamos conversando. Ella se sienta en una de esas sillas que estaban ahí al borde de la escalera del subsuelo, estaba todo oscuro, no se veía nada. Y yo me quedo parada en la puerta que comunicaba con el pasillo central que te llevabas hacia la sala de espera y ahí las habitaciones de urgencia. Y estábamos ahí conversando cuando de repente escuchamos un grito desgarrador que venía desde el subsuelo. Me acuerdo que nos miramos entre las dos y salimos corriendo automáticamente. Había gente que eran parientes del familiar que estaba por fallecer y entonces ahí nomás le preguntamos que si habían escuchado el grito pensando que había sido esa gente en realidad. Fue lo primero que pensamos que esa gente había gritado porque algo le había pasado al paciente. Miramos para todos lados a ver quién podría haber gritado y no había nadie, nadie había gritado y tampoco nadie había escuchado nada. La cuestión es que en media hora la paciente falleció y bueno, fue horrible porque teníamos que bajar a la morgue. Las dos olas, está todo oscuro, la morgue es en el subsuelo también y no hay nadie, así que bueno, fue una noche bastante complicada, fue bastante movidita y así millones de historias más. Mándanos un audio por WhatsApp al 1127-8407-3. 11-27-84-107-3. Mi nombre es Carlos, vivo en Pilar. Te cuento algo que pasó ayer, 8 de la mañana, en una estación de servicio acá en Pilar. Me bajo, yo trabajo de remis toda la noche, voy a cargar gas ya de última para irme. La chica de la estación de servicio se va hacia atrás de mi auto, supuestamente a retirar a una persona que no puede estar atrás del auto mientras el auto está cargando gas. Cuando llega atrás, no lo ve, se agacha, mira abajo del auto todo y vuelve hacia donde estábamos nosotros, ahí delante del auto y dice, te acabo de ver, pensé que era tu hermano, pero sos vos. Estabas adelante del auto y atrás del auto. Y se quedó, no sé, media demacrada. Se pegó un susto y era de día. Según ella, me había visto a mí, o sea, yo estaba parado al lado de ella. En un momento me vio a mí mismo atrás del auto y me fue a retirar de ahí atrás. Gracias, quedó media traumada la chica. Gracias, Héctor, te escucho todos los días. Mandanos un audio por WhatsApp al 1127-8407-3. 11-27-84-107-3. Son historias reales. Estamos en vivo y usamos numeral LUNES PARANORMAL. Yo quisiera contarles algo, algo que me pasa desde chica. Siento que tengo a alguien a mi lado, puede ser bueno o malo. También tengo sueños que predicen cosas. Veo auras a veces. Vi a la imagen de la Virgen María, una en la realidad y otra en mis sueños. He soñado y siento levitar. Es algo muy raro. Tengo un sexto sentido. Poder sentir cosas fuera de la realidad y de las personas. Ojalá lo cuenten. Quiero saber qué hacer. A veces esto me deprime. Sentir almas en pena. Me llamo Evelyn. Saludos. Yo creo que son seres de luz. 11-27-84-107-3. Hola, soy Noelia de Córdoba y esta es mi historia paranormal. En el año 2004 estaba trabajando como encargada de un bar a una cuadra del Hospital Materno de Córdoba. Una mañana la moza había salido a llevar unos desayunos a una oficina y yo me había quedado sola en el bar. En ese momento llegó una mujer muy sencilla, como solían ser los pacientes del Hospital de la Zona. Se acercó a la barra y me dijo si no le podía dar una cucharita plástica para darle yogur a su hija que estaba en ese momento internada. Las cucharas plásticas estaban en el depósito de la cocina. Nunca las usábamos ya que los deriveries de desayuno se encargaban y se entregaban con taza de porcelana, cuchara metálica, etc. Entonces no se usaban, después se iban a retirar. Como yo estaba sola no quise ir a buscar la cuchara de plástico porque tenía que dejar descuidada la barra y muchas veces nos habían robado con distracciones como estas. Entonces le dije, mirá, no tengo cuchara de plástico. Si querés te presto una metálica que las tenía ahí a mano, después me la traés, me la devolvés. Entonces con cara de asombro y de desconfianza me dice, ¿qué, no tenés? Yo pensé para mí, qué cara dura, encima que le ofrezco prestarle una cuchara, me trata de mentirosa. ¿Qué le importa? No, no tengo, le insistí enojada. Me dijo, bueno, gracias. No se llevó nada y se fue. Esa noche me tocó cerrar el bar a mí y volver a abrirlo al día siguiente a la mañana. A la noche revisé que todo quedara limpio, como todos los días, y ordenado para atender los desayunos de la mañana siguiente. Y todo estaba en su lugar. Cerré y me fui. Al día siguiente entré al bar, después a la cocina, y he ahí mi sorpresa. Todas las cucharas de plástico, las que estaban embolsadas en un estante, en un depósito de la cocina, se encontraban desparramadas, absolutamente todas en el piso del lugar, como diciendo, ¿ves que sí tenías? Nadie había entrado después de mí esa noche, ni antes de mí esa mañana. Hola Héctor, ¿qué tal? Soy Guillermo de Soldati. Quería contarles, bueno, yo tengo parálisis de sueño hace años, 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 desde que tengo memoria de muy chico. Sé lo que es e incluso aprendí, entre muchas comillas, a controlarlo, si es que se puede controlar, controlar en el sentido de poder despertarme en ese momento, ¿no? Es como que intento concentrarme, intentar volver a dormirme, y pegar como un saltito para intentar despertarme de golpe, y que se me despierta el cuerpo totalmente, y no solamente, bueno, en ese caso los ojos y la conciencia, como es que pasa en la parálisis. Pero cuestión, que una vez me pasó algo muy raro, es como que quedé entre, si es que existe el mundo astral, entre lo onírico y la realidad. Cuestión, yo estaba acostado, durmiendo, mirando, yo siempre duermo con la tela encendida, mi cama es una cama que tiene la tela a los pies, y del lado izquierdo la ventana. Yo siempre duermo con la tela pendida, mirando para el lado de la ventana, así me quedé dormido siempre. Cuestión, que estaba quedándome dormido, y fue un abrir y cerrar de ojos, te juro, que estaba, miraba por la ventana, y entraba como una luz, como una luz de, como si hubiese fuego en la ventana, atrás de la ventana, como humo también que entraba, y me pareció súper extraño. Veía luz, una luz muy fuerte que venía de atrás mío, pero que solamente iluminaba con mi espalda. Yo, en ese, claramente, en la parálisis no te podés mover, o sea que no me podía mover, pero lo que llegué a ver con mis ojos, era como que tenía moscas, moscas volando alrededor mío, y sentí olor, y juro, porque esto ya es distinto, nunca en mi vida me había pasado ninguna parálisis, pero empecé a sentirme un olor como azufre, como un olor muy, muy raro. Me asusté tanto, tanto, que, no sé, pegó un salto así, y estaba todo normal, o sea, como que me desperté, si es que estaba soñando, la verdad no sé qué es lo que pasó, no sé, nunca, jamás me había pasado, nunca me volví a pasar, por suerte. Pero, o sea, incluso el olor, se me quedó en la nariz y se me fue en ese momento. Estaba todo normal, la tele prendía, todo oscuro alrededor, porque claramente afuera de mi pieza, y en ese patio está todo apagado. Fue lo más flashero que me pasó en cuanto a una parálisis de sueño, y sentí realmente que estaba en otro lugar, estaba en mi pieza, acostaba en mi pieza, pero parecía como que estaba rodeado de otra cosa. Fue increíble, y nunca, nunca, jamás me pasó algo así, y no creo cómo va a pasar, porque, por suerte, las parálisis siempre me pasan cuando duermo con todo apagado. Esa vez me había quedado dormido con algo despierto, lo más flashero fue que yo estaba mirando para ese lado, y en mi sueño estaba exactamente mirando para el mismo lugar, y cuando me desperté estaba exactamente mirando para el mismo lugar. Fue muy, muy, muy loco. Bueno, loco, muchas gracias por pasar mi historia. Saludos a todos. El 9 de enero de 2014, perdí a mi mamá en esta vida, y además de haberla soñado varias veces en estos dos años, al cumplirse este año su aniversario, y hace aún como un mes que no llegó a visitarla en su tumba, podría decirse que tenía programado un encuentro con unos amigos ese fin de semana para pasar dos días en su casa. Cuando llegamos, después de los saludos, pasa un rato, la señora de la pareja que visitamos, amiga había sido en mi adolescencia, me pregunta, ¿tu mamá usaba lentes de contacto de color o llegó a usar alguna vez? Sí, le contesto, inmediatamente, pensando que había llegado a verla a ella, sin darme cuenta que pasó muchísimo tiempo, donde por circunstancias ajenas nos habíamos distanciado, pero en sí me relató un sueño que tuvo esa misma noche antes de que vaya, donde efectivamente soñó a mi madre, que sin saber, se había acercado hacia ella, advirtiéndole sobre una pelea entre mis hermanos, para que me avise a mí, mientras en la noche de esa misma noche, por mensajes, los mismos me advertían de un fallido mal encuentro entre ellos, que gracias a Dios, terminó en charlas, discusiones y llantos. Por suerte, pero ahí no termina el sueño, sino que, viendo que se hacía tarde, la llevaba de camino al cementerio, al cual llegaba y me relataba las cualidades del lugar que ella jamás pisó, porque ella vive en Ranela y yo vivo en Wilde. Mi mamá estaba en el cementerio de Avellaneda, cuando la deja ahí, le dice mi madre que se vaya, que ya oscurecía en breve, por lo que mira al horizonte y ve como una especie de explosiones, de guerras, peleas entre gente que no conocía y de ese mismo susto se despertó. Quisiera saber si se puede, además de dejarle dicho que vaya a visitarla, qué más habría querido decirme a mí y mi mamá por qué se presenta en otras personas. Me había pasado los dos meses con una persona conocida de España, ella era de acá y trabajaba allá desde hacía algunos años, que también me contó que la soñó muy bien vestida en una fiesta o en una reunión y ella estaba sonriente con la misma foto que justo había cambiado en mi portada de Facebook. Les cuento que los escucho desde hace poco, me atrapan sus historias, siempre fui apasionada del terror y los asuntos paranormales, pero ir a la Iglesia Nueva Apostólica me hizo tener una fe bastante fuerte para siempre resistir, a sentir mucho miedo y para interceder por almas en pena si surgiese de esta manera algún pensamiento. Les mando muchos besos, que Dios los bendiga, tengan muchos éxitos ahora y siempre. Gracias y hasta cada momento, Silvana. Estamos en vivo, usamos numeral lunes paranormal. Si estás ahí, reportate, podés enviar un audio 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Hola, Héctor. Quiero relatarles una historia de mi ciudad, Presidente Derqui. Mi marido trabaja en un club de Pilar. Esa noche se jugaba un superclásico de básquet entre dos clubes. Un amigo le dijo que quería asistir con su hijo, a lo cual él los invitó. Al finalizar el partido, el amigo y su hijo nos saludaron y nos dicen que regresarían en tren. Mi esposo se ofrece a llevarlos en auto porque era tarde y una noche muy fea. Yo decidí quedarme con mi nena que era bebé en el club. Tenía miedo de viajar esa noche. Era un viaje de 13 kilómetros. Cuando mi marido regresa, estaba blanco, muy asustado. Al preguntarle qué le pasó, me cuenta que cuando regresaba se le cruzó la figura de una chica flotando en el aire con un vestido blanco. Fue a la altura de una quinta llamada La Yaya. A partir de ese episodio comencé a averiguar sobre el tema. Mucha gente de Derqui la vio. Inclusive ha habido muchos accidentes a esa altura de la ruta. Una vez, estando en una cena de amigos, una amiga comentó que de chica había vivido en esa quinta. Yo le pregunté si alguna vez se le había presentado la novia. Como todo el mundo la conoce, pero me contó que los dueños anteriores tenían una hija y que esta chica el día de su cumpleaños de 15, con todo preparado para su fiesta, fue con su familia a buscar a la estación de trenes que queda a 10 cuadras a familiares que venían a la fiesta y la mató el tren. O sea que no es una novia, es una chica de 15 años que no pudo festejar su cumpleaños. Yo quiero contar esto con mucho respeto por esa alma en pena. Gracias por este programa. Los escuchamos siempre. Hola, soy de San Luis Capital, me llamo Ale y yo tengo mi historia para contar. Se trata de mi papá que era poseído por el demonio y nosotros con mi familia, mi mamá y mi hermana tratábamos de sacárselo poniéndole la Biblia enfrente de él y él cuando lo veía se reía en voz totalmente transformada, una voz gruesa y acarcajada, irreconocible. rezaba el Padre nuestro en otro idioma y escupía la Biblia. Fue algo duro y muy difícil. La verdad fue terrible. Quedaba ciego adentro de la casa y nosotros le poníamos los rosarios en la puerta para escaparse, para que no se escapara al patio y si lo hacía había un terreno largo donde no lo podíamos encontrar porque caminábamos a buscarlo por un lado donde él nos llamaba y cuando llegábamos ahí nos llamaba de la otra punta del terreno. Gracias a Dios lo pudimos curar con una señora pero fue muy duro y muy feo en ese momento porque si era él que se reía carcajadas. Gracias, la radio está muy buena y nos escuchamos desde San Luis. la noche night es noche paranormal paranormal. En todas las épocas de nuestra historia siempre están presentes los fantasmas, ¿no? También están presentes las historias de terror. Es por eso que existe la trasnoche paranormal porque el componente del terror, el componente del susto genera una adrenalina muy particular y por eso somos tantos los amantes del terror. Pero esto no es nuevo. Hay muchas leyendas prehispánicas, ¿no? Antes de la colonización que se conservaron gracias a la tradición oral. Después se plasmaron en códices, después se plasmaron en libros con la llegada de los españoles y hay algunas que son muy famosas. Una de ellas, la que vamos a reservar para el final es la leyenda de la llorona o Sihuacuatl. Vamos a hablar de algunas leyendas de México prehispánico que si no conoces tenés que hacerlo. Comencemos con los fantasmas de la noche. Estos entes se aparecían a los méxicas o a los méxicas en la noche de acuerdo con lo escrito por Bernardino de Zahagún en el libro quinto de su historia general de las cosas de la nueva España. Se atribuía al dios Tetzcatiploca. ¿Cómo eran? Bueno, en primer lugar, les pido disculpas, ¿no? Por la pronunciación, me llega a escuchar nuestra amiga mexicana, nos llega a escuchar Carmen y me mata ella que lo pronuncia también, pero bueno, uno hace lo que puede, ¿no? No tenemos la lengua acostumbrada a pronunciar estos nombres del México prehispano. En primer lugar, estaba Cuita Platón o Centla Pactón, una mujer enana, pequeña, de pelo muy largo hasta la cintura, con un andar muy parecido a un pato, ¿no? Se parecía ante los hombres, especialmente cuando iba a hacer sus necesidades, quizás por la sorpresa o por su forma. Quienes la veían volvían a sus casas temblando, muertos de miedo, con la convicción de que tarde o temprano algo les iba a pasar, o iban a morir o les iba a pasar alguna tragedia. Si algún valiente quería atraparla, esto le resultaba imposible porque desaparecía en seguida y reaparecía hasta que esta persona que intentaba capturarla quedaba burlado y quedaba ya sin ganas de capturarla, ¿no? Otros más eran más terroríficos, tenían forma de calavera, se presentaban de improviso, le saltaban por la pantorrilla y hacían un ruido estremecedor. Si alguno quería verlo, la calavera desaparecía o peor aún, iba correteando a los que huían. Y una vertiente más se manifiesta en forma de muerto, tendido o amortajado, al que se le suman algunos quejidos, algunos gemidos. Si algún valiente también lo agarraba o lo creía atrapar, solo era una ilusión porque únicamente tenía pasto o tierra en sus manos, desaparecía al momento se transformaba en tierra o en pasto al momento en que era entre comillas capturado. Y la última forma de estos fantasmas de la noche que se aparecían a los méxicas era también considerada por Sajaún cuando Tetzcatiploca se aparecía en forma de coyote para impedir el paso de los viajeros o para advertirles de algún peligro o de alguna desgracia en ese camino. Pero también existía otra criatura Toatseputli o el hacha nocturna consignado también por Fray Bernardino de Sajaún. Los méxicas que en primer en el primer sueño de la noche escuchaban un ruido como de alguien que está cortando madera identificaron a este ser como Toatseputli o hacha nocturna podían dirigirse al lugar de donde provenían estos sonidos podían presentarle ofrendas a este ente si superaban obviamente el miedo inicial que le generaba ¿no? porque tenían que perseguir a esta forma hasta alcanzarla e incluso agarrarla y después debían esperar a otro ente que tenía forma de hombre sin cabeza que tenía el pescuezo cortado como un tronco y tenía el pecho abierto a ambos lados habían unas puertas que se abrían y se cerraban en el centro de su pecho donde reposaba el corazón si todavía el captor tenía ánimos para contemplar esta visión terrorífica debía nada más y nada menos que arrancarle el corazón y negociar con el fantasma algún favor alguna petición alguna riqueza claro solamente los valientes se atrevían y conseguían negociar con este ente al que les repito tenías que tener las agallas de enfrentarte ver esa escena tomar el corazón y negociar con él ¿no? algunas leyendas prehispánicas de México es lo que estamos repasando hoy en la trasnoche paranormal hay otra leyenda que nos introduce un nuevo personaje que se llama la mujer de Xtabay es una leyenda maya ¿no? del pueblo maya que tiene algunas variaciones dependiendo de las fuentes pero que en la mayoría de los casos se refiere a una mujer muy hermosa que se aparece a los hombres bajo las ceibas mientras está peinando su cabellera muy larga y muy linda y esta mujer los empieza a enamorar una vez que los atrae y los tiene bajo su poder los mata o los pierde directamente en un amor infernal los antecedentes de esta leyenda se remontan a tiempos de los antiguos mayas donde existían dos mujeres ¿no? estaba Xtabay y Utskolel la primera Xtabay según la gente tenía gran amor y pasión y por eso ofrecía su cuerpo y su belleza a todo aquel joven que lo solicitara la segunda Utskolel era considerada una mujer decente una mujer virtuosa a quien no se le conocía ningún amorío pero que en el fondo era envidiosa y nunca ayudaba a los pobres sucedió que Xtabay murió abandonada y sola en su casa sin que el pueblo nadie se diera cuenta solo se percataron cuando un olor desagradable empezó a inundar el ambiente claro Utskolel envidiosa le dijo a todos que cuando ella muriera el olor sería doblemente agradable tiempo después murió la gente le hizo un funeral grandioso donde todos evocaban sus virtudes solo que cuando su cuerpo estuvo en la tierra el olor se hizo insoportable y esto alejó a los pobladores ya muerta Utskolel pensó en seguir los pasos de Xtabay e imitarla entregándose al amor entonces ayudada por malos espíritus regresa al mundo para atraer a los hombres y esta sería la mujer de Xtabay esta mujer envidiosa convertida en una mala imitación ayudada por malos espíritus otra mujer en este caso es la mujer del chamán que en determinados días del año en la selva chiapaneca pasan cosas extrañas que aternan a sus pobladores quienes se niegan rotundamente a salir por la noche porque dicen que hay una bestia maldita que ataca a los hombres y ataca a los animales y no tiene piedad todo se remonta a la antigüedad cuando la mujer de un curandero empieza a celarlo le molestaba que las mujeres lo vayan a visitar agradecidas por haber sanado a ellas o algún miembro también de su familia entonces en modo de agradecimiento le regalaban frutas le regalaban maíz verduras guajalotes un montón de ofrendas a su esposo creyendo que las mujeres le querían quitar a su esposo se internó en lo más profundo de la selva donde hizo una serie de conjuros y pidió ayuda a los espíritus después de convulsionarse se arrancó la piel hasta que su cuerpo quedó ensangrentado y se convirtió en jaguar esa noche mató a una mujer que había sido curada por su esposo y a toda su familia además destrozó la vivienda y mató a los animales los hombres directamente empezaron a hacer fila para cazar este jaguar mientras lo buscaban la mujer seguía convertida en jaguar matando a las mujeres que se acercaran a su marido el curandero empezó a sospechar que su mujer por lo que la siguió hasta ver cómo era que realizaba su transformación esperó a que ella se transformara en jaguar para vaciar un costal de sal en la piel humana con lo que la secó rápidamente y al regresar de cometer un asesinato la mujer regresó al lugar donde había dejado su piel pero al no encontrarla para volver a su forma humana fue camino a su hogar donde su esposo la enfrentó pero no pudo matarla y es por esta razón que se dice que la mujer aún habita estas tierras y se aparece a todo aquel que se cruce en su camino obviamente en forma de jaguar nunca pudo volver a ser una mujer de carne y hueso seguimos con algunas mujeres y no podía faltar en esta sección de leyendas prehispánicas es la leyenda de la llorona que tiene algunas a ver tiene algunas variantes también porque fue recogida por muchos cronistas a lo largo de muchos años y se trata de una mujer que perdió por lo menos en esta versión prehispánica que perdió a su esposo en una batalla ella enloquece por esto y presa del dolor mata a sus hijos en el lago pensaba suicidarse después de cometer este crimen pero los pobladores la detuvieron ¿para qué? para juzgarla para torturarla y para llevar a cabo un sacrificio por su atroz crimen los dioses por esta razón la condenaron a que permaneciera como un ente entre la vida y la muerte no estaba ni viva ni muerta su castigo era estar penando y lamentándose infinitamente por haber matado por haber matado a sus propios hijos siempre se aparecía en el mismo lugar donde había realizado ese crimen donde había matado a sus propios hijos se le llamó la Sihuacoatl mujer serpiente en este lugar aterrorizaba a los pobladores los hacía naufragar y después los mataba otras versiones dicen que cada noche salía para lamentarse llorando dando gritos llamando a sus hijos y de acuerdo con los testimonios de este cronista Zahagún las frases que se escuchaban eran hijitos míos tenemos que irnos lejos hijitos míos a donde los llevaré y este cronista también dice que este ser llevaba una cuna y que la dejaba en el mercado la cuna estaba vacía excepto por un cuchillo de pedernal como los que se usaban para los sacrificios irónicamente las madres cuyos hijos eran sacrificados para calmar la Sihuacoatl iban gritando por las calles hay mis hijos donde están mis hijos cuando el lago se secó la mujer vestida de blanco siguió apareciéndose con su espeluznante lamento y para terminar vamos a hablar de otra leyenda prehispánica sobre el mensajero de la muerte hay un dicho en México que dice cuando el tecolote canta el indio muerte y el origen tiene que ver con el temor hacia el canto de la lechuza el búho o el tecolote el tecolote en mexicano es lechuza o búho también esto fue registrado por los cronistas como Sajaún que relata como los indios al escuchar el canto de esta ave se ponían muy nerviosos muy muy nerviosos porque lo que aseguraban en realidad es que el sonido del búho era un presagio de muerte y de acuerdo con la leyenda maya el túnculucuchú o tecolote era considerado como el más sabio entre las aves por lo que no era extraño que los pájaros y otros animales fueran a pedirle un consejo o una solución a un problema todo su prestigio se derrumbó cuando las aves lo invitaron a una fiesta y él se emborrachó un hombre que pasaba por ahí empezó a burlarse y a ser escarnio del búho el búho se quedó muy dolido y decidió vengarse extendió su rencor hacia toda la humanidad buscó alguna cualidad que lo ayudara en su venganza y erigió su olfato entonces fue todas las noches al cementerio hasta que aprendió a reconocer el olor de la muerte de esa manera se dio a la tarea de anunciar al ser humano su muerte y es por eso que se mantiene cerca de los lugares donde alguien va a morir y anuncia su muerte con su canto antes de la hora fatídica interesantes estas leyendas leyendas prehispánicas que se fueron de alguna manera transportando de boca en boca como sucede como las leyendas que te contamos aquí en la trasnoche paranormal casi como un teléfono descompuesto estas leyendas van pasando de boca en boca se van transformando algunos le agregan algunos detalles pero la esencia siempre tiene que ver con lo mismo y estas leyendas en algún punto a mi me gusta creer que tienen una enseñanza como en algún punto las vivencias de la biblia o los cuentos también de los pueblos originarios son todas leyendas que en algún punto nos toca a nosotros explorarlas y decodificar ese mensaje que nos están queriendo decir estas leyendas que existen desde que el hombre es hombre han pasado de generación en generación y todavía nos siguen entreteniendo cuando las escuchamos querés escuchar alguna leyenda de algún pueblo originario tenés alguna para contarnos podés hacerlo claro que sí suma tu voz al 11 27 84 107 3 o sumate en twitter al hashtag lunes paranormal con historias así no te dormís seguro tres noches paranormal hola Héctor Rossi que tal estábamos escuchando acá con Fabi con mi señora acá desde Moreno el programa y escuchábamos la nota que hacías con Guillermo Hermolócar y la verdad Héctor estaría buenísimo que algún canal de televisión puedas hacer algo similar vos con todas las historias que tenés junto a tu equipo estaría recopado un abrazo grande y siempre junto a ustedes hola Héctor muy buenas noches soy Ariel otra vez de Florencio Varela quiero contar mi historia paranormal que una vez un sábado no sé cómo aparecí en ese tiempo del año pasado este año sí comienzo año segundo sábado del mes de enero no sé cómo aparecí en ese campo pero no estaba en buen estado estaba en estado de ebrio estaba siguiéndome dos personas blanco así en la oscuridad de un campo por acá cerca y miro así y desaparecieron después otras dos personas aparecieron por ese lado o sea iba caminando y rípto a mí y desaparecieron no le tuve miedo la verdad que no le tuve miedo es algo que me sucedió viste pero bueno la verdad que le contento a mis amigos y me creyeron algunos no pero me creyeron pero bueno esa es mi historia paranormal que me pasó un día no le tengo miedo pero bueno bueno gracias nos vemos está bueno el programa querido ¿cómo te va? acá como siempre escuchando la bebana escuchame ¿sabes qué? lo hablamos en la pop en su momento y justo te mandaba un mensaje hace un ratito yo sufrí mucho tiempo parálisis del sueño hoy en día tengo 37 años hasta el año pasado la sufrí pero unos 8 o 10 años más o menos del año pasado hasta noche no lo había sufrido y esta madrugada volvió a pasar hola Héctor soy Pablo de Marcos Paz soy agente penitenciario del complejo número 2 y te cuento lo que pasa particularmente en uno de los puestos de la seguridad externa es el puesto 10 es uno de los puestos que está alejado del complejo y se dice que detrás de ese puesto hay un hospital abandonado y nada te cuento lo que me pasó una noche de guardia yo estaba en el puesto donde de pronto empecé a escuchar unos silbidos que venían de lejos y no le di importancia hasta que después se empezaron a escuchar cada vez más cerca y es como que siento que un insecto empezó a caminarme así por el cuello de la camisa y me tocó para espantarlo y tenía el nudo de la goina desatado o sea era un nudo hay que desatarlo de un tirón digamos y me tocó así el nudo de la boina y estaba desatado y y se dice que siempre pasan cosas ahí como que que te tiran las cosas o se caen los objetos o ruidos así como que tiran piedritas por la ventana la verdad yo no de eso solamente había experimentado esas cosas pero hay otro agente que tienen un video donde donde se ve la silueta de que como que alguien lo está observando en la parte trasera del puesto bueno eso te quería contar son historias reales estamos en vivo y usamos numeral lunes paranormal numeral lunes paranormal vamos a viajar a Quito a Ecuador ahí está ella que en twitter es arroba josefa roballo en instagram arroba dama oscuridad y hoy como cada lunes y cada miércoles vuelve en vivo maría jose roballo hola majo buenas noches majo estás ahí hola 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 como hablas majo todo bien hola buenas noches si todo bien todo bien como estas bueno bienvenida bienvenida primero contanos como esta Quito hoy como esta Quito en esta noche de lunes pues hoy fue un día super caluroso así que la noche está clarita está un poco frío porque siempre es un poco de frío en la tarde pero está linda la noche agradable ajá caluroso que temperatura tuvieron hoy de día más o menos como unos 26 grados pero hay que tomar en cuenta que aquí el sol pega justo perpendicular o sea nos pega directo entonces es un calor bastante fuerte no húmedo sino seco que te quema claro claro bueno que hay que guardarse entonces te pregunto ¿subiste algo a las redes? ¿subiste algo a las redes sociales? si les invito a todos a que vean un video bastante impresionante acerca de una cámara de seguridad que que graba un fantasma que a más de uno si le va a quitar la respiración es el fantasma de un niño lo cual lo hace un poco más terrorífico lo pueden ver en arroba dama oscuridad tu cuenta de instagram si siempre está compartido ahí en arroba dama oscuridad y para los que no han visitado que se den una vuelta hay bastante material bastantes videos bastantes fotos que les van a interesar y les van a gustar excelente bueno y como se titula y como llegó a vos la historia que nos vas a relatar esta historia es una historia real contada bueno digamos casi que en primera persona pero es una historia acerca de seres del bajo astral porque realmente no les podría decir si eran duendes o hadas pero es una historia real en una finca bueno nosotros le decimos finca a una especie de hacienda pequeña no sé si allá esa palabra es conocida pero es como 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 un terreno grande y es ahí donde se presentó esta historia donde se presentaron justamente el título que le pusimos es conociendo seres del bajo astral lo puse yo ajá suban el volumen conociendo seres del bajo astral maría josé roballo en vivo te escuchamos majo muy bien para que ustedes se sitúen más o menos de lo que voy a hablar como ustedes saben ecuadores es un país pequeño y nosotros tenemos a muy corto tiempo de distancia varios climas varios como diferentes entornos que puede ser la playa la selva y cerca de aquí de quito aproximadamente unas dos horas de camino hay un lugar que se llama puerto quito que es justo la entrada hacia el oriente hacia la parte selvática del ecuador entonces si tú te vas para allá es un lugar donde todavía hay una mezcla de entre selva pero también paraje un poco de sierra y ahí es precisamente donde el protagonista tiene una finca lo que les contaba que es una pequeña hacienda pero cuando él compró esta finca esta finca es una propiedad privada no existen casas alrededor no existen pueblos alrededor de hecho es un lugar completamente apartado para que tengan una idea se puede llegar en auto hasta un lugar y desde ahí hay que contratar una camioneta 4x4 para que te ingrese durante una media hora hacia la finca este contexto les digo para que sepan que no hay probabilidades de que haya más gente ni otras personas ahí pues cuando este señor que es tío de uno de mis compañeros de trabajo compró esta finca él sabía que ahí había una cascada entonces decidieron ir a conocer la cascada pero ya eran horas de la tarde ya era más o menos entre las cinco y media cerca de las seis y lo que ellos cuentan es que mientras se iban acercando a la cascada cascada que en ese tiempo no tenía acceso o sea en la actualidad tiene una especie como degraderío para poder bajar pero en ese tiempo no tenía acceso sino que se la podía divisar desde la parte alta ellos empezaron a escuchar un canto pero cuentan que era un canto muy dulce como si fuera de hadas o de ninfas y que además estaba acompañado no solo de eso sino de una especie de instrumento que acompañaba la canción pero que sonaba también de manera muy dulce les llamó la atención porque como les cuento en el contexto es imposible que otro ser humano esté en ese lugar entonces ellos se asustaron se trataron de acercar lo más cerquita del filo para poder ver quién estaba en la cascada porque la canción venía de orillas de donde choca la cascada de este pequeño río digámoslo así y cuando se acercaron hubo un ruido y de pronto todo quedó en silencio y entonces se dieron cuenta que quienes hayan estado emitiendo esa música pararon de pronto y ellos se asustaron y empezaron a caminar rápido para regresar hacia la casa y fue con nuestros seres que subieron repentinamente del fondo de la cascada hacia la parte alta empezaron a subir también y les acompañaban ellos alcanzaron a ver algunas sombras hacían ruido por las hojas porque como les digo es una parte tipo selva con mucha vegetación sonaban los árboles sonaban pisadas y ellos corrieron cuando llegaron a la casa ya era de noche y lo que ellos pueden contar es que estos seres los acompañaron durante todo el camino es que ellos saben que en esta cascada viven estos seres del bajo astral que no te pueden decir si son hadas si son duendes pero que él está completamente seguro de que existen y viven en sus tierras Dios mío María José Roballo en vivo en esta noche de lunes comentarios numeral lunes paranormal en twitter numeral lunes paranormal si la quieren seguir arroba josefa roballo en twitter arroba dama oscuridad en instagram bueno un éxito como siempre y volvemos en vivo el próximo miércoles Majo si volvemos en vivo como siempre el miércoles muy contento de acompañarlos toda la semana seguir haciendo esto de la investigación paranormal y como siempre con una nueva historia real nos encontramos el miércoles que tenga un lindo resto de noche María José Roballo en vivo con nosotros chao Majo volvemos el miércoles y ustedes se quedan en vivo te quedas y te invito a escribir así llegué a la última hora de numeral lunes paranormal así llegué a la última hora de numeral lunes paranormal todos en vivo y en twitter así llegué a la última hora de numeral lunes paranormal si todavía no compraste tu rifa bebanera el próximo lunes en 7 días sorteamos el smart tv de 32 pulgadas todavía quedan lugares comprá tu rifa bebanera metete en mi cuenta de twitter arroba héctor locutor arroba héctor locutor tweet fijado compras tu rifa bebanera en arroba héctor locutor o me envías un whatsapp héctor quiero la rifa bebanera del smart tv al 11 27 84 107 3 quiero la rifa bebanera al 11 27 84 107 3 repito quiero la rifa bebanera al 11 27 84 107 3 quédense con nosotros porque esto recién empieza bebana bebana bebanaradio.com bebanaradio.com porque ahora tu celo es la radio volve a escuchar la trasnoche paranormal en spotify buscanos como trasnoche paranormal buscanos como trasnoche paranormal en youtube suscríbete gratis al canal héctor locutor todos tenemos una historia sobrenatural para contar para contar noche paranormal con héctor rossi y martorell noche paranormal super super noche de lunes en vivo estamos numeral lunes paranormal numeral lunes paranormal él es el presidente de la asociación argentina de parapsicología doctor en psicología social magíster en psicoanálisis mago blanco es escritor conferencista y hoy nos va a contar de qué de qué se trata la magia negra pero también la magia blanca ya estuvimos hablando en la apertura sobre magia blanca en la vida cotidiana en la práctica vamos a meternos con la magia negra él es el maestro antonio laceras antonio estás ahí acá estoy siguiendo la trasnoche paranormal bueno te hago una pregunta disparadora cuando cuando hablamos de magia negra la magia negra que uno en general conoce digo le digo a la gente que no se escucha en general a excepción de aquellos que viven en este mundo esotérico la magia negra que uno conoce es la magia negra que ve en la ficción en las películas en el cine con determinados trabajos brujerías y consecuencias la pregunta es la magia negra de la vida real es así de dañina como la vemos en las películas hay niveles la magia negra en general yo le digo siempre a mis alumnos la magia negra es sádica no es no es asesina es sádica porque la magia negra es actúa de una manera que a la víctima inocente que ha elegido la trabaja de una forma que la persona fracasa en eso para lo cual hicieron la magia negra supongamos por una cuestión afectiva entonces no puede entablar pareja pero después con el paso de los meses parece que se establece un vínculo parece que lo va a lograr la persona ya está contenta se afloja dice al fin encontré mi amor repentinamente se corta de manera inexplicable ¿por qué? porque la magia negra no mata las formas oscuras que son capaces de provocar la muerte de una persona usando estas técnicas rituales y ceremoniales por ejemplo el vudú de otra ocasión podemos hablar de eso está investigado estudiado el vudú mata ciertas técnicas de otros de otros otras formas rituales también la magia negra no la magia negra es sádica tan sádica tan tormentosa que hasta funciona de una manera que la persona como explicaba yo recién llega a creer que bueno que fue un mal momento ya pasó una etapa mala de mi vida ahora se va a encaminar todo pam de vuelta y ahí es cuando en general el consultante me dice doctor placeras yo no puedo creer que desde hace 10 años en alguna parte del planeta hay un mago negro una maga negra un grupo así haciéndome maleficios y haciéndome maleficios como 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 me va a estar pasando esto de hace tanto tiempo esta es una pregunta muy habitual que procede de no conocer como funcionan estas cosas entonces yo lo comparo con la medicina le digo pero discúlpeme cuando usted se enferma como podríamos hablar hoy de un virus de una bacteria de un vacilo de un hongo usted piensa que el virus la bacteria el hongo está entrando todos los días en usted cada mañana que usted se levanta entra para enfermarlo y embromar no entró una vez y ya está si usted no va al médico para que el médico le dé la terapéutica adecuada ese virus esa bacteria ese hongo lo que fuera está trabajando en usted cada día que pasa peor si claro pero usted va al médico el médico le da la terapéutica vea mi amigo cada ocho horas tómate comprimido durante una semana usted se cura bien con la magia negra ocurre lo mismo a la magia negra le contraponemos las técnicas ceremoniales y rituales de la magia blanca y ahí es donde se corta lo que popularmente se llama el malo el maleficio no alcanza la persona en sí misma no pero yo soy fuerte pero yo este rezo porque bueno hagamos lo mismo usted es fuerte tiene el virus rezo este hijo usted tiene que ir al médico porque es el que conoce eso sume lo demás que todo ayuda bueno pero acá es lo mismo si no usa las técnicas de magia blanca por eso cuando vos me preguntás si mago blanco y la gente me escribe y dice ¿qué quiere decir Héctor Rossi que dice mago blanco no le digo yo es un chiste es que soy practicante de las artes esotéricas de la magia blanca lo cual aprendí también de un mago blanco un maestro Aymara de quien aprendí en mis viajes al Perú alguien que ya desencarnó pero que me eligió junto con otros para transmitir nuestras cosas porque hay que aprender estas cosas esto también es importante ni hablando de magia blanca ni de magia negra ni de nada del campo esotérico esto no se resuelve esto no se aprende leyendo libros o haciendo un curso esto requiere una preparación de conocimiento de rituales de ceremonias y además vos me preguntabas lo de las películas en las películas se puede ver a la bruja haciendo magia negra encerrada en una cueva solita y quemando cosas en una olla grande bueno eso es Walt Disney claro estas cosas en lo real lo que vos me preguntaste siempre se trabaja en grupo por eso comenté al principio el ejemplo cuando hicimos la apertura el ejemplo de la usina mental la usina el grupo de personas que buscan hacerte el mal el grupo de personas que buscan cortar eso ahora en el campo de la magia blanca se suman otras cosas igual siempre yo hago la comparación con la medicina bueno pero voy al médico pero doctor para estar yo mejor ¿qué puedo hacer? tome estas vitaminas no se olvide de vacunarse esto lo otro pues muy bien la magia blanca también desde hace miles de años ofrece otras cosas bueno pero yo quiero tener algún tipo de defensa porque nunca estoy exento de ir a un lugar donde haya gente que me mire mal que piense mal que me mande una mala onda que me haga una maldición o ejemplos mucho más simples vos sos un hombre del espectáculo Héctor así que voy a traer un ejemplo para un hombre del espectáculo a ver hace solo un par de años se reestrenó en el Centro Cultural San Martín una obra de teatro argentina de autor argentino que nuestros oyentes si no conocen de otros países buscan en Google Yetatore si bueno claro ninguno de los espectáculos pudieron conocer Yetatore olvídate claro y que cual es el argumento concreto de Yetatore que hay gente y esto escrito por un hombre del pueblo que quise allá por los años 30 en la Argentina que que buscaba escribir cosas que toda la gente entendiera bueno Yetatore es alguien que trae mala suerte el mufa como se dice ¿no? el yeta el mufa dice mufa exacto y si lo querés decir de una manera más paqueta este persona negativa y desarmonizante Yetatore es así bueno no a cuántos oyentes le habrá pasado de decir che yo me levanté un día bárbaro dije hoy es mi día voy a hacer las cosas que no había hecho voy caminando llego a la esquina me encuentro con tal o cual le doy la mano hablo un ratito sigo caminando ay ya estoy hecho una piltrafa me estoy triste ¿qué me pasó? hay vampiros psíquicos claro pero no a propósito no he hecho con maldad hay gente por eso la obra de teatro Yetatore hay gente que por la energía natural que tiene absorbe la energía positiva de los demás claro y entonces el consultante nos dice yo me puedo precaver de eso así como el paciente va al médico y dice ¿cómo puedo hacer para evitar enfermarme? ¿qué conviene? ¿qué vitamina? bueno en la magia blanca se usan los talismanes y los amuletos y a veces que eso es lo mejor lo más lo que yo siempre señalo este es lo más adecuado el objeto que sea a la vez talismán y amuleto que son dos cosas distintas la gente lo usa como sinónimo pero son dos cosas distintas el talismán es aquello que te carga de energía vital y positiva cuando vos te estás sintiendo que por mucho mucho trabajo mucha acción mucha emoción o lo que fuera te está bajando la energía y necesitas más el talismán te da esa energía y el amuleto es aquello que trabaja para disolver las energías negativas o desarmonizantes emitidas por seres personas conocidas o desconocidas a través de fuerzas visibles o invisibles ¿por qué la frase de la magia negra es personas conocidas o desconocidas? porque la historia de la humanidad demuestra que en más de una ocasión el enemigo que te estaba clavando el puñal era el que vos creías que era tu aliado o tu amigo entonces el amuleto actúa para descargar esas energías sea de personas conocidas o desconocidas y de fuerzas visibles o invisibles ¿qué significa esto? volviendo a lo cotidiano ¿cuánta gente nos ha dicho bueno a mí me parece que me hicieron una magia negra porque yo abrí la puerta y encontré una tierra rara no sé la tierra del cementerio o encontré un animal un sapo crucificado bueno esas serían señales evidentes pero también están aquellos que se hacen a distancia y no hay evidencia entonces el talimán amuleto es una gran ayuda para este tipo para evitar este tipo de situaciones ahora quiero aclarar lo siguiente a la audiencia de manera popular grata así común uno fue de vacaciones a algún lado vio en el negocio de chucherías una piedrita linda le gustó y dice ah yo la llevo como este es mi talismán el otro te dice pero encontré esto así así este es mi amuleto también eso va a actuar a efectos psicológicos si realmente uno está muy convencido psicológicamente pero eso no es un talismán o un amuleto claro porque talismán amuleto o talismán o amuleto es el objeto que el que practica la magia blanca de acuerdo a tu fecha de nacimiento o sea los signos del zodíaco etcétera va a elegir cuál es el elemento más favorable para vos va a ser las ceremonias y los rituales necesarios sobre ese objeto y seguramente te lo va a dar después de una semana 10 días 15 días cuando estés con la energía que necesitas para funcionar para vos te lo roba alguien en el locker del gimnasio se lo pone bueno para él es un adorno porque para él ya no es talismán el amuleto es para vos porque está hecho para vos y la persona te dice ¿y por cuánto tiempo? mire mientras no lo pierda y usted siga vivo le va a servir a tal punto a tal punto yo estoy acá diciendo mientras usted te vive más y ahí me corrijo un segundo me acuerdo de mi maestro peruano en la magia blanca que él nos decía ¿por qué los esqueletos de las sacerdotisas que se exhumaron de Machu Picchu Machu Picchu era una ciudad esotérica mágica por eso estuvo ahí este entre comillas desconocida hasta hace poco los esqueletos de las sacerdotisas o sea se hizo el enterratorio con el cuerpo desnudo como se hacía pero tenían una sola cosa en el pecho cada una de ellas en lo que sería el chakra cardíaco un trozo de cuarzo transparente claro el talismán amuleto y se las enterró con el talismán amuleto a los efectos de que el cadáver y lo que le toque rumbo a la vida de desencarnado se mantuviera protegido fíjate así funciona la magia blanca ancestral incluso la precolombina que son los ejemplos que les estoy dando señoras y señores es Antonio Las Heras en vivo vamos a continuar con este tema en próximos programas vamos a abrir también el consultorio el próximo jueves donde pueden dejar sus audios 11 27 84 107 3 y yo te vuelvo a invitar a dar tus redes para que la sigan en privado con todo gusto en twitter arroba las heras antonio arroba las heras antonio en instagram me encuentran a las heras 1 a las heras con el número 1 al final mi página en facebook antonio las heras y mi página web donde van a encontrar notas información sobre esto que les digo es antoniolaseras.com señoras y señores antonio las heras en vivo antonio querido te mando un abrazo y nos escuchamos el jueves claro que si sigamos la semana que tiene que ser plena provechosa depende de nuestro pensamiento positivo y creativo si señor un abrazo para todos un abrazo para vos también chau chau antonio las heras en vivo con nosotros numeral lunes paranormal numeral lunes paranormal con historias así no te dormís seguro tras noche paranormal llegó el momento de escribir en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral lunes paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral lunes paranormal paranormal ya estoy ya estoy listo para la historia central estreno numeral lunes paranormal si todavía no te suscribiste a bebanaradio www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir y suscribir solo 150 pesos por mes para ayudarnos a seguir al aire somos un medio totalmente independiente y autogestionado www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o envíanos un whatsapp quiero suscribirme a bebanaradio al 11 27 84 107 3 quiero suscribirme a bebanaradio al 11 27 84 107 3 suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de el vengador del más allá en primera persona me llamo mario soy de mar del plata y esto es lo que me pasó hace ya muchos años lo dejo por escrito en caso de que me pase algo soy un empresario pesquero no voy a dar mi apellido ni el nombre de la empresa porque no serviría de nada aparte apareció en varios diarios y no quiero que se sepa más de lo que yo puedo contar porque esta es la verdadera historia mi hijo fue secuestrado no no hace falta que llamen a la policía fue hace 45 años en julio de 1975 él tenía 23 años cuando ocurrió una esposa y un hijo de pocos meses eran los tiempos turbulentos de la presidencia de María Estela Martínez de Perón cuando pasó me llamaron por teléfono los secuestradores me pidieron 75 millones de la moneda de la época los pesos ley 18.188 eran al cambio del momento algo más de un millón de dólares cuando logré reunir el dinero me solicitaron que pusiera el dinero en un bolso y en un tacho cercano a una villa del barrio del puerto sin policías ni nadie más acompañándome yo solamente quería a mi hijo de vuelta así que no llevé compañía ni avisé en ese momento a la policía aparte sospechaba que podían ser de la triple A muy vinculada a las fuerzas de seguridad aún me arrepiento de ese error fui casi a la medianoche en el Torino bajé miré hacia los costados y puse el bolso donde me lo habían pedido así como fui me metí en el auto y volví a irme a casa esperando la respuesta de los secuestradores a las 4 de la mañana me volvieron a llamar hijo de puta no cumpliste con lo prometido la primera bala que le vamos a pegar a tu hijo lleva tu nombre me desesperé pedí que no cortaran que me dieran explicaciones pero no hubo caso habían cortado con mi esposa nos abrazamos llorando como nunca llamamos un rato después a la policía para contar lo sucedido nunca fueron muy dados para tener tacto me putearon ellos también pero por no haberles avisado del movimiento al irles a pagar fueron a la villa del barrio del puerto donde dejé el dinero el otro día la vieron bastante mejorada más pintada con mejoras en las luces sospecharon que podía ser gente de ahí hicieron detenciones pero nadie tenía que ver siempre los usaron de chivo expiatorio uno de los vecinos contó que me vio dejar el bolso y que le llamó la atención que fue a buscarlo encontró ese dinero y al verlo pensó que podía ayudar al barrio por todas las carencias que tenían le dije que lo tuvieran yo no quería el dinero sino a mi hijo tres años después en 1978 me llamaron de la policía de la provincia habían detenido a los tres secuestradores alguien de Lampa los había delatado los detuvieron y confesaron lo habían matado de dos tiros con calibre 22 uno en la cabeza y otro en el corazón en la verdulería que uno de ellos tenía en Punta Mogotes lo enterraron en el patio del local el dueño del lugar lo había vendido y ahora allí había una casa donde estaba antes el patio ahora había un living un metro bajo tierra estaba mi hijo muerto con esos dos agujeros que dictaron su suerte dijeron que el encargado de buscar el dinero fue a buscarlo al lugar donde me había indicado pero al no encontrarlo decidieron la suerte de mi hijo me llamaron y lo ejecutaron eran simplemente tres delincuentes comunes que nunca habían cometido algo de semejante envergadura mis sospechas de la triple A fueron en este caso infundadas en esos tres años busqué todo tipo de formas de saber sobre mi hijo inclusive fui a ver a alguien por recomendación de la filetera de mi planta frigorífica de pescado la madre Olga tenía un sucucho en la calle Magallanes casi Edison hacía todo tipo de trabajos paranormales desde curar la culebrilla a contactar con un familiar muerto desde adivinar el futuro hasta maldecir a un marido golpeador fui con desconfianza pero contactó a mi hijo dijo que estaba lleno de furia y deseos de venganza que se sentía abandonado y que no quería hablar conmigo por dos años y medio le rogué que me ayudara más pero no hubo caso le prometí millones una sociedad en la empresa e incluso regalarle toda la empresa con el frigorífico las tiendas y los barcos incluidos nunca aceptó decía la madre Olga que no lo hacía por el dinero que si así fuera no viviría en esa casucha del puerto pero una semana antes de que me llamaran para avisarme sobre el encuentro de mi hijo me llamó por teléfono y me citó en su casa me dijo que mi hijo la tenía harta que cada día se le aparecía desde hacía dos meses y le reclamaba mi presencia habló con mi hijo y él tomó su cuerpo papá van a encontrarme perdóname que te haya culpado pero tenemos que hacerlos pagar para que mi hijo sepa que yo tuve justicia la madre Olga volvió en sí misma y empezó a preparar una urna de madera con unas cenizas que nunca supe de que eran me sacó de la habitación y me hizo esperar en el comedor cuando salió me dijo que ahí estaba mi hijo que cuando todo pasara no necesitaría hacer nada porque el mismo Pablo se haría presente diez años después en 1988 salió de Batán el primero de los tres apresados por el secuestro y asesinato de mi hijo me terminé enterando por los diarios me subí al Peugeot 404 que habíamos comprado para mi hijo y que nunca pudo usar y fui a ver a mi abogado ahí en la guantera del auto tenía la urna que me había dado la madre Olga cuando estaba yendo por avenida Juan B. Justo Pablo apareció sentado en el asiento del acompañante pa estaciona el auto así lo hice y él continuó tenemos algo que hacer pero no podés venir en un rato te devuelvo tu cuerpo perdóname no recordé no recordé nada más me desperté en la puerta del aeropuerto en el auto solo fui hasta lo de mi abogado para saber que sabía de la liberación de Mascardi me recontra insultó lo habían llamado del comando radioeléctrico para avisarle que había aparecido muerto en el baño de un bar de ruta en Coronel Vidal tenía un tiro de calibre 22 en la cabeza y otro en el corazón como mi hijo iba a ver a su madre a Dolores en micro que hizo una parada y bajó para ir al baño y nadie vio ni oyó nada en la pared escrito con sangre que aún chorreaba decía asesino y secuestrador de Pablo sospechaba de mí le expliqué lo que pasó pero cómo iba a creerme que yo no había hecho nada que me dormí en Juan Bejust y me desperté en el aeropuerto en 1989 salió Bonaventura de Batán murió de dos tiros de 22 uno en la cabeza y otro en el corazón al salir del supermercado de Colinas de Peralta Ramos donde había conseguido trabajo nadie vio ni oyó nada solo lo vieron desplomarse en las baldosas de la vereda quedó escrito asesino y secuestrador de Pablo de Porta el último que quedaba y que salió ese mismo año nunca se supo nada hasta enero de 1990 cuando encontraron su cuerpo podrido y con dos tiros en el corazón y la cabeza de un calibre 22 en un árbol cercano con sangre ya reseca Pablo había escrito Porta me disparó tal como yo le disparé a él ni yo ni nadie mandado por mí hizo nada fue Pablo mi hijo aunque tomara mi cuerpo que dio venganza el día que encontraron a Porta mi hijo se me apareció en el auto pa hice lo correcto decile a mamá y a Susana que cuiden de Juan porque vos no vas a poder hacerlo no hiciste lo que debías hacer yo debía vivir no debía estar en una caja de madera de dos metros bajo tierra ni en una urna en la guantera del auto tengo terror de lo que mi hijo haga yo hice todo lo posible para que lo liberaran no quise cometer ese error por eso escribí esta carta soy Juan mi abuelo Mario falleció una semana después en la laguna de los padres pescaba solo en un bote cuando este dio una vuelta de campana aún sin viento ni oleaje testigos observaban como una figura difusa y joven no le permitía nadar y lo ahogó cuando recuperaron su cadáver dos días después vieron dos inexplicables agujeros en su corazón y su cabeza en el torso tenía marcado con cortes asesinado por dejar morir a su propio hijo les envío esta carta ahora que pasaron tantos años porque ya casi cayó en el olvido la historia y quiero limpiar el nombre de mi abuelo en aquellos que creen que fue él quien lo hizo cuando en realidad fue su hijo mi padre desde el más allá se los aseguro nunca son tan peligrosos los muertos como cuando se vengan con ferocidad de los crímenes que a ellos mismos les cometieron porque ese es el manjar más sabroso condimentado en el infierno esta historia es real es real es real es real es real vebana 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 radio punto com vebana radio punto com porque ahora tu solo es la radio señoras y señores trending topic nacional noche de lunes numeral lunes paranormal numeral lunes paranormal tendencia en la república argentina ya empieza el bonus que es el programa del lunes pasado sigan usando hashtag numeral lunes paranormal estamos a 7 días de que se vaya el smart tv estamos a 7 días de san ramón nonato estamos ya a 7 días de que te ganes el televisor hitachi de 32 pulgadas pero para eso tenés que comprar tu rifa bebanera may mira cuando digamos estamos a 7 días de terminar con esta pandemia ojalá ojalá por favor pero mientras tanto te vas a divertir con un smart tv de 32 pulgadas que podés tener si te lo ganas y para ganartelo que tenés que hacer bueno comprar la rifa bebanera 350 pesos por 350 pesos podés tener un smart tv 32 pulgadas en tu casa en tu living en tu pieza en el comedor no sé donde quieras y lo mejor de todo es que le podés descargar la aplicación de bebanera y escucharnos desde ahí desde tu tv ese espectacular al twitter de héctor arroba héctor locutor y hay un tweet fijado ahí te metes y tenés toda la información claro que sí señoras y señores el aplauso es para él que llega volando por los cielos de buenos aires arroba cento el águila hola cento estás ahí acá estamos Houston acá estamos Houston acá estamos estamos volviendo Houston sí señor estamos volviendo en órbita me están me están delirando porque recién les contaba fuera del aire mientras iba la historia es Yurika Karin que sigo aislado o sea que no puedo ni siquiera bajar al supermercado ni nada porque no quiero que nadie diga che escucha me estás aislado sí o no entonces ya estoy que camino por las paredes me queda un día más mañana es el último escúchame Micella pasame pasame el pedido del supermercado porque te vas a desnutrir no no tengo comida porque gracias a una verdulería que me mandó un montón de verdura y a una carnicería que me mandó un montón de carne tengo todavía cosas frizadas pero sí no el único pedido que voy a hacer es por Mercado Libre para pedir Coca-Cola Light Coca-Cola o Pepsi Black es lo único la única droga Pepsi Black sí tenés alguna tuercadura ahí que es la única droga la única droga como también es no preguntemos dónde es es una droga la sonrisa es una droga positiva ¿no? me refiero a a la sonrisa se puede se puede forzar la sonrisa abre puertas la sonrisa es una decisión sonreír ayuda al estado de ánimo dicen algunos que cuando vos sonreís aunque sea de manera forzada como los músculos de la cara transforman le dan forma a la sonrisa el cerebro interpreta que estás bien y te cambia el estado de ánimo no sé hasta dónde será verdad pero ¿qué opinas vos Sentu sobre la sonrisa? y bueno la sonrisa lo hemos hablado ya en otro momento ¿te acordás? cuando vos también lo relacionaste con el tema del humor es la respiración del alma la respiración más profunda de todo nuestro ser forzar una sonrisa me parece que termina siendo si bien fisiológicamente como vos bien lo acabas de describir es beneficioso qué feo que alguien te finja una sonrisa y vos darte cuenta que te están poniendo cara de payaso forzado ay qué feo eso es horrible ¿no? pero qué lindo es cuando uno en la semana y pensemos ahora vos que estás también participando con nosotros mi querido Evanero ¿no? y Evanera cuando en la semana no tenemos la posibilidad de sonreír por lo menos tres veces qué es lo que nos está pasando qué estamos perdiendo o qué estamos hipotecando porque no tener una sonrisa mi querido amigo es hipotecar la vida claro y May ¿qué pensás? bueno vos vivís sonriendo ¿a quién? ¿a mí me decís? sí, claro ah, mira sí, yo creo que a ver respecto de la sonrisa dos cosas puede ser genuina puede ser puede ser falseada y puede ser también un mecanismo de defensa ¿no? puede ser a mí la risa y la sonrisa me sale muy seguido porque también lo tengo incorporado como un mecanismo de defensa por ejemplo a mí me pasa no sé que alguien me dice algo feo y yo me río de risa ¿entendés? o sea me río de nervios perdón me ha pasado en situaciones en las que no me tenía que reír y me reí y me pasa como que en mi caso siento que es un mecanismo de defensa pero por otro lado también siempre fue algo que tuve a favor me acuerdo que de hecho creo que es el mejor atributo que tengo mi sonrisa o mi risa me acuerdo que en la secundaria entregaron premios a mejor compañero esto lo otro y yo me gané el premio a la mejor risa claro elegida por mis profes que me decían que era como una campanita en el aula porque yo me vivía riendo los chicos me hacían tentar a propósito porque sabían que yo no podía parar de reírme me hacían llorar de risa entonces los profesores decían bueno había uno el de biología me decía Belén porque yo soy Mayra Belén a ver Belén lea tal cosa entonces tenía que agarrar el manual y él me calmaba la risa de esa manera pero sí creo que es algo lindo es algo que cura no sé si les ha pasado después de tentarse o de reírse mucho que sienten como que algo depuró sí claro es como después de tener un llanto muy profuso es lo mismo que reírse a carcajadas quedás como relajado quedás como en otro estado les pasó bueno y esto ya como es una invitación a que ojalá les pase de reírse solos en voz alta de que algo les cause gracia a mí me está pasando mucho ahora que estoy aislado más todavía no pero me está pasando mucho de empezar a reírme solo de algo que me causa mucha gracia y no puedo parar de reírme por ejemplo como ahora a mí me pasa me pasó y me seguirá pasando toda la vida porque tengo un flechazo en la cabeza y me pasa de punta a punta a veces me acuerdo de cosas me entro a cagar de risa y digo si alguien me ve me meten preso porque realmente me pasa o me ha pasado de entrada a cagarme de risa y llorar y me duele el estómago y tranquilizarme y después me agarrar de vuelta que ataque no estoy totalmente en tu bando a mí ya me pasa antes de nacer me pasó con esta aplicación del teléfono rephrase me encanta que cambiás tu cara ayer a la hoy en realidad era la madrugada ya empecé a hacer videos con mi cara empecé a reír solo me fui a dormir subiendo esos videos cagándome de risa son imperdibles son imperdibles Dios mío bueno a reír un poco más che yo sé que no hay a mí me pasa mucho eso también de recordar anécdotas o de repente no sé recordar un meme ahora que están tan de moda los memes soy muy reactiva positivamente a los memes me hacen reír mucho pero sí esa cosa de acordarme anécdotas o de acordarme caídas y tentarme sola en la cama ponele bueno más de una vez nos ha pasado Héctor estando durmiendo justo que yo me agarro un ataque de risa y no puedo parar pero bueno es así y no puedo parar no puedo parar y obviamente lo más lindo que tiene la risa y la sonrisa es que contagian obvio y que para mí abre puertas digamos para mí la persona que ríe tiene un un par de casilleros ganados ya en la vida como también tenés gente que no se ríe ni en pedo seguro todos conocemos a alguien que tiene todo el tiempo cara de culo y capaz que también es un poco va de la mano con lo que hablábamos el otro día de bueno a veces hay que dejar bueno también es una decisión tener cara de orto sentú era más valio he conocido gente que ahora ríe pero en su momento era una piedra y que está en cargo es importante y que digo ¿por qué no pones gozadas de esa sonrisa antes? pero bueno también forma parte a veces en algunos casos de una falsa idea de equilibrio emocional que termina siendo este justamente una hipoteca de tu vida una hipoteca de tu afectividad y una hipoteca también ¿sabes de qué? de buenas y mejores relaciones o sea respeto aquella persona que tenga esa idiosincrasia lo que sí no comparto lo más mínimo es más trato de no tener personas así cerca porque lo único que puedo encontrar la verdad es una situación negativa porque ya para cara el culo ya me alcanza y sobra con la que yo tengo para mí mismo señoras y señores hasta acá llegamos y ahora el final del programa tiene a la bendición de Alejandro Centurión hoy pensamos en la sonrisa de solo Juan pensamos en la carcajada de María del Carmen pensamos en la felicidad contagiosa de Juan José Bagli y pensamos en la alegría de tu presencia la de todos ustedes la de cada uno de estos miembros y la de cada uno de los que participamos cada noche asustándonos cada noche sorprendiéndonos cada noche relajándonos y cada noche yéndonos a descansar con una sonrisa vos sabías que el Dios de la vida o vos sabías que el universo que da vida es una sonrisa permanente es una invitación siempre a la sorpresa que no hay nada más lindo que ver que un neno se te acerque un neno en su ternura en su ingenuidad y te regala una sonrisa y sin hacer nada porque solamente te sonríe ya te hace a vos también sonreír acaso hemos perdido esa capacidad de ser genuinos y si la perdimos ¿por qué no nos dejamos abrazar también por la sonrisa? la sonrisa abraza la sonrisa sana la sonrisa contagia y la sonrisa te va a regalar este descanso señoras y señores la bendición de Alejandro Centurión noche de lunes numeral lunes paranormal sigan usando el hashtag numeral lunes paranormal ya empieza el bonus acá en concepto 95.5 acá en Bebana o en canal 26 trasnoche 26 mañana volvemos Centu te esperamos se debe decir como no muy encantado y bueno con la sonrisa de May y por supuesto con la locura contagiosa tuya vamos por más y con las alas de Centu May mañana volvemos hasta mañana chicos que tengan una hermosa noche un placer como siempre gracias por todo si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos chau chicos hasta mañana dice el cuento de hoy era un joven buscador pero su propia insatisfacción lo consumía recorrió buena parte del mundo buscando enseñanzas y conociendo maestros de todas las tradiciones pero nada terminaba de satisfacerle vivió a sí mismo toda clase de experiencias mundanas diversiones y aventuras pero su insatisfacción iba en aumento hizo muchos amigos tuvo muchos amores poseyendo a las mujeres más bellas y fascinantes pero era su insatisfacción como una bola de nieve que iba creciendo sin parar años de búsqueda diversiones y aventuras años de investigaciones filosóficas y místicas encuentros y desencuentros viajes y conocimiento alegrías y desventuras hizo una fortuna considerable y obtuvo honores y privilegios tanto más crecía su insatisfacción las primeras canas salpicaban su cabello y las arrugas empezaban a surcar su rostro pero la insatisfacción seguía mordiéndole el alma sin poder mitigarla oyó hablar de un gran sabio pero había visitado tanto ya era un viaje más un encuentro más una enseñanza más se trataba de un sabio que vivía en la India al borde de la frontera viajó hasta esas remotas tierras el sabio era solitario daba enseñanza a aquellos que lo buscaban pero él nunca buscaba a los discípulos el hombre insatisfecho llegó a su ermita y se sentó en su puerta guardó silencio transcurrieron unos días y el sabio lo invitó a pasar ¿en qué puedo ayudarte? le preguntó el hombre le puso al corriente de su larga búsqueda espiritual y material mi insatisfacción es cada día mayor tengo conocimientos metafísicos y místicos he obtenido mucho dinero he disfrutado de los más leales amigos y de las mujeres más bellas he recibido honores he conocido todo el mundo ha habido épocas en las que el fantasma de la insatisfacción se ha debilitado pero luego se presenta con más fuerza sos un buscador dijo el sabio pero no supiste buscar sos como un sabueso sin olfato te llenaste de todo pero dejaste vacío tu cuenco interior mi cuenco interior preguntó sorprendido el hombre ¿a qué te referís? a los buscadores a aquellos que tienen miras espirituales o inquietudes místicas el absoluto les pone un cuenco vacío cuando toman este cuerpo y esta mente ese cuenco vacío no puede llenarse jamás con experiencias externas conocimientos vivencias o diversiones ese cuenco amigo mío solo puede llenarse con uno mismo con la propia felicidad que emana de la fuente interior que cada uno tiene para encontrarla no basta llenarse de conocimientos sino que hay que realizarlo a través de la práctica interior la disciplina y la meditación llena de vos tu cuenco interior y va a desaparecer toda esa descomunal insatisfacción que lo externo jamás logrará aplacar el maestro dice no es acumulando como hallarás felicidad sino empezando a ser vos chau hasta mañana no es acumulando Gracias por ver el video